Terror en la ciudad. La impactante imagen de un bus en llamas sobre el Boulevard Venezuela es tarde, describía sólo una parte de un mortal accidente de tránsito. Venía el bus de la ruta 34 de poniente a oriente, en la subruta normal, cuando venía otro bus en sentido opuesto, invade el carril según versiones, y en ese momento ocasiona el accidente, según dicen que fue el que invistió al motociclista, que estaba ahí fallecido, lo cual pues la moto salió, venía en velocidad, fue a dar, a impactar con las llantas del bus de la 34, y ahí se comenzó a incendiar, por lo cual también pues encendió el bus. El fatal desenlace acabó con la vida de un joven motociclista de 18 años. Cuando nosotros nos abocamos a atender, lamentablemente el motociclista había fallecido, había que atender a un familiar que estaba en una fuerte crisis nerviosa, donde atendimos a Jamie Elizabeth Tejada, de 20 años de edad, que es la hermana de hoy el oxiso, de Jonathan Alexander Tejada, de 18 años, que es el que acabó de fallecer. Gracias a Dios nos fue rápido la expansión del fuego, dándole tiempo a los pasajeros que pudieran bajar sin salir lesionados por las quemaduras. Algunos kilómetros más adelante de la escena, el bus que provocó el accidente, fue interceptado y el motorista fue puesto bajo arreso. ¿Lo hicieron el acotesto, las pruebas? No, anda bien, anda trabajando, anda sus documentos en regla. ¿Ya órdenes judiciales? Ah, no, ahorita sí, va a la orden de la fiscalía, pero la impidición de lugar no le puede aplicar el 35, el 36 del formato. Aquí se le aplica el 35, va detenido y a la orden de la fiscalía. Con imágenes de Daniel Pérez, Roberto Sánchez, Noticias Controvisión.